¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén súper, súper, súper bien como siempre se los digo Para los que no me conocen, yo soy Maraca y este es mi canal Y el día de hoy mis amores les traje un tutorial de maquillaje usando la paleta de Makeup Geek en colaboración con Manny MUA Esta paleta es preciosísima, estoy enamorada de ella, no sé si la han visto en mi Instagram Y la he estado utilizando últimamente muchísimo así que decidí grabarles un tutorial usando esta paleta Trae nueve tonos y utilicé siete de los nueve en mis ojos Sé que es un poco complejo pero quise hacer como un tutorial rojo, rosado, como primaveral Así que espero que les guste mis amores Así que si quieren ver el tutorial, sigan viendo el video Y bueno mis amores, como pueden ver ya tengo mis cejas hechas y ya tengo mi primer de ojos Utilicé el Shadow Insurance de Too Faced Lo siguiente que vamos a hacer mis amores es tomar una brochita para sombras Y tomar este tono de aquí arriba que es como el tono más cremoso de la paleta Y vamos a aplicarlo en todo nuestro párpado móvil y un poco en la parte de arriba Para sellar el primer de ojos que utilizamos anteriormente Voy a seguir con esta brochita difuminadora y este tono que ven aquí que está súper bello Para la transición de mi ojo voy a estar aplicándolo en la cuenca de lado a lado Ya ustedes saben cómo va esto de la cuenca Vamos a crear una transición para que los otros colores que vamos a utilizar se vean muchísimo, muchísimo mejor Y llegó la hora de tomar este tono rojo precioso Que para mí es el protagonista de este look mis amores Y lo vamos a concentrar en toda la V externa de nuestro ojo Está divino este color mis amores Así que vamos a tomarlo con nuestra brochita Y vamos a empezar a empacarlo en forma de V Pero tratando de que la V superior quede un poco recta Ya ustedes se van a estar dando cuenta cómo lo voy haciendo Tomen su tiempo, tómenlo con calma Y ya verán que les va a quedar súper súper bien Y mis amores no olvidemos difuminar, difuminar y difuminar Como siempre les digo Es muy importante que difuminemos porque así las líneas se van a ver mucho más suaves Y nuestro look se va a ver más limpio y prolijo Voy a seguir con este tono que es como un oro rosa tipo durazno Está precioso mis amores Voy a tomarlo con una brocha plana y lo voy a empacar en mi párpado móvil Pero simplemente en el centro y difuminándolo cuando lleguemos a la parte rosa Para crear un efecto de ombre Y vamos a seguir con Fix Bloss de MAC Para darle intensidad a la sombra Voy a mojar mi brochita y voy a tomar un poco de la sombra Y se van a dar cuenta que la intensidad cambia del cielo a la tierra Mis amores esto le da un efecto metálico a las sombras que me encanta Y vamos a aplicarlo de la misma forma de antes Y miren que bello se ven los ojos mis amores Me encanta Y es hora de difuminar, difuminar y difuminar Voy a tomar esta brochita difuminadora Pero voy a tomar un poquito de ese color rojo una vez más Para que no perdamos la intensidad de este color que es el protagonista de nuestro look Voy a seguir tomando una brocha pincel Que es esta que ven aquí Y voy a tomar este tono que es el tono más claro y más metálico de la paleta Está precioso Voy a aplicarlo en mi lagrimal Y también voy a concentrarlo en todo el hueso de la ceja Pero en la parte de la esquina Para darle un toque de iluminación al look Y lo vamos a difuminar con una fluffy brush O una brocha difuminadora bien grandecita Siguiendo con este color crema Vamos a limpiar las partes internas de nuestro ángulo Para que nuestro look se vea totalmente limpio y organizado Queremos que se vea la diferencia entre cada color Voy a utilizar esta sombra tono berenjena Y voy a aplicarla en la parte de mi ojo de abajo Con esta brochita con mucho cuidado Y después vamos a tomar otro tono más claro Este que ven aquí con esta brochita Y vamos a empezar a difuminar Difuminar y difuminar Para que no se vean líneas muy marcadas Enchinamos nuestras pestañas Para prepararlas Para aplicar nuestra pestañina La que voy a utilizar para este tutorial Es la Better Than Sex Mascara de Too Faced La aplicamos en las pestañas de arriba Y también en las pestañas de abajo Seguimos con nuestro rostro Y como pueden ver ya tengo mi base Mi corrector Todo echadito Voy a aplicar ahora mi polvo Nada más en las áreas que quiero sellar Para que no se me vea pasteloso Este que estoy utilizando es de Maybelline Fitney Matte and Poreless Me encanta para sellar mis ojos También me gusta aplicarlo en las otras áreas Donde creo que mi piel se va a ver un poco acartonada Y llegó la hora de broncearnos mis amores Vamos a broncearnos con este polvo de Milani Que se llama Soleil Me encanta este polvo horneado Vamos a aplicarlo en todas las áreas Donde queremos darle definición a nuestra piel Para mi rubor voy a utilizar este de Milani Con esta brochita de Luxi Brushes Que me encanta para aplicar el rubor Voy a ponerlo en esta parte que están viendo Miren que no me estoy yendo tanto para las manzanitas Sino para la parte de atrás Me encanta este efecto que da Y ha llegado la hora de brillar con el glow Y miren este glow mis amores Está súper fuerte Me tocó difuminarlo Es el Champagne Pop de Becca con Jaclyn Hill Me encanta como pueden ver Está espectacular Voy a aplicarlo en todas las áreas Donde quiero iluminar mi rostro Y verme radiante como J.Lo A mi me gusta aplicarlo en el arco de cupido En la barbilla En todas las áreas que quiero brillar A veces me paso un poco Pero tengo que admitir que esta es mi parte favorita de maquillarme Para mis labios voy a utilizar una mezcla de varios colores Voy a empezar con este de Milani Y voy a simplemente como ponerlo a toquecitos en mis labios Y a unir mis labios para darle como una base de color Me encanta Encima de este voy a aplicar este tono nude Que me encanta Es precioso No es mate Es como estilo de satinado Pero le da un tono precioso a los labios Mis amores Y por último quise aplicar este lip gloss De Anastasia Beverly Hills Que se llama Gilded Mis amores Si a ustedes no les gustan los lip glosses Estoy segura que este les va a encantar Porque yo personalmente no soy fan de ellos Pero este me mata Y después de aplicar nuestro lip gloss Estamos listas para brillar Y hemos terminado nuestro look Bueno mis amores Ustedes que piensan de este look A mi me ha encantado Estoy super feliz con este tutorial como colorido Está perfecto para primavera Así que mis amores Si atreven a hacer este look O a recrearlo No olviden compartirlo conmigo en mis redes sociales Si este video les gustó No olviden darle like No tengo más nada que decirles Sino que los amo muchísimo Con todo mi corazón Y que nos vemos en un próximo video Mil besos mis amores Chao